¡Es todo! ¡Se acabó todo! ¡Se fumó de nuevo! ¡Puedo oír la voz de Jamison! ¡Trate de combatirlo! ¡Ven aquí, Peter Parker! ¡Cuidado, Areñita, que no muerdo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Itsi bitsi, Spider! ¡Ten cuidado, chico! ¡Podrías morir! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Areñita? ¿Acaso tienes miedo? ¡Date prisa, Parker! ¡Ya no soy Eddie Brock! ¡Ahora somos Venom! ¡Y nada ni nadie nos podrá detener! ¡Spider-Man! ¡Este es tu fin, hombre araña! ¿Qué esperas? ¡Eso a mí no me dolió! ¡Varías intentar ser un payaso de circo! ¡Te quedaría bien! ¡Ah! ¡Quiero escuchar!